Buen día, buenos días, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Balsabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos. Enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra del Señor Bonita conclusión La de este llamado Concilio de Jerusalén Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros La conciencia de que es el Espíritu de Jesús resucitado, el que guía a la iglesia, no la perdemos nunca. Ayer y hoy, el que guía a la iglesia de Jesús es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tengamos confianza. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Nos lo asegura Jesús y lo está a través de su Espíritu. Un pequeño detalle, creo importante y que debemos reflexionar. Se les pide que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Porque de alguna manera era su pensamiento El que comía la carne sacrificada a los ídolos estaba en comunión con los ídolos. Con los falsos dioses. Y lo importante de la sangre. Los testigos de Jehová siguen esta tradición. Decir sangre es vida. Y tomar la sangre de otro es tomar la vida del otro. Nosotros no lo acentuamos tanto. Pero para estar en comunión con Jesús, Él mismo se nos dice El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. El que coma mi carne y beba mi sangre está unido a mí y yo en él. Este es el sentido. Es sí, un sentido mítico. Pero no cabe duda de que de alguna manera nosotros seguimos con este pensamiento mítico. Beber la sangre es beber la vida del otro. Tomar la carne que no ha derramado su sangre, es decir, animales estrangulados, de alguna manera de alguna manera también bebemos o comemos su sangre, su vida. Ahora tenemos otra manera de pensar. Pero el símbolo sigue siendo el mismo. Nosotros entramos en comunión con el Hijo de Dios porque comemos su carne, bebemos su sangre, es decir, tenemos su vida. Por esto hay que evitar, se les dice a aquellos convertidos al cristianismo, comer la sangre o la carne sacrificada a los ídolos porque esto significaría que están en comunión, con falsos dioses. Y para nosotros el único Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y entramos en comunión con Él por la vida de su Hijo hecho hombre. Que tengan un buen día y el Señor nos bendiga.